Valentina, que recordemos en ese momento era menor, estaba en Nueva York de intercambio, la llama el padre, cuando ya Macarrón Padre ya estaba, después de venir de Punta del Este, urgente ante el aviso de la situación que había pasado Nora, el padre se comunica y le cuenta en ese momento que a la mamá le había pasado algo, que viniera. Ella llegó, siendo menor de edad obviamente, eso la mantuvo lejos de las cámaras, hoy ya una mujer de 30 años, madre, nutricionista, ella acaba de sentarse en el banquillo donde están los testigos, en este momento deben estar terminando los pasos formales donde el presidente de la cámara le explica esto que ustedes ven en las películas, si va a decir la verdad y nada más que la verdad, eso básicamente le informa de sus derechos y sus obligaciones. al sentarse acá como testigo, hay que ver si en este testimonio que está iniciando en este momento, probablemente dure más de una hora el tiempo que esté, normalmente el fiscal, el presidente de la cámara le hace algunas preguntas de rigor sobre lo que recordaba de aquel momento, lo que ha pasado, la mecánica que ha pasado durante el día con los otros dos testigos que ya han pasado, luego retoma el fiscal, el fiscal probablemente, una de las estrategias con la que llega esta acusación al padre de Valentina, a Marcelo Macarrón, es la hipótesis de que el móvil, cuál habría sido el móvil que tenía para mandar a matar a su esposa, que es la acusación, bueno, entiende el fiscal que una de las razones puede haber sido una probable separación, así que esa seguramente va a ser una de las preguntas del fiscal para Valentina, si tenía conocimiento de cuál era la situación, la realidad del matrimonio de sus padres. Después de la mecánica de los hechos y de lo que pasó esa noche y todo eso, probablemente esta chica no pueda, esta mujer hoy, no pueda responder demasiado, más allá de las ideas que puede tener, algunas de esas, le respondí a Roxana el otro día, el lunes cuando estuvieron presentes acá y todos los tres, Macarrón, hablaron, padre, hijo e hija, hablaron de la situación, dejaron ese halo de sospecha, esa persona que mencionaron, es la persona que a ella la va a buscar al aeropuerto, ese día cuando llega en ese momento tan triste de su vida, llega acá a Córdoba, viniendo de Nueva York, es una persona muy cercana a la familia, si es que es el mismo nombre que tienen en mente y si es que eso va a salir adelante. De esta escena que ustedes están viendo en la pantalla del 12, a explicar algunas cosas, ¿cuál es la mecánica? Primero pregunta el fiscal, en sus preguntas del fiscal, realmente para los testigos que hemos visto hoy, que era, uno es el hijo del vecino que encontró a Nora esa mañana, ese día, cuando la madre no se puede comunicar, esa persona que hoy tiene unos 50 años, respondió a dos o tres preguntas del fiscal, y después el defensor del acusado, que es Marcelo Grito, un fiscal de muchos años, va como poniendo a prueba la memoria de los testigos, los va llevando a tal punto de, en el caso que le convenga, en base a su estrategia, demostrar que después de 15 años no se acuerdan lo que se acordaban en aquel momento cuando declararon en la investigación de la causa. Hay que ver cuál va a ser el trato que va a tener Marcelo Grito para Valentina y después para Facundo. Freddy, bueno, estábamos viendo recién unas imágenes que muestran a Valentina en el inicio de lo que va a ser su declaración, quebrada, sacando un pañuelo para limpiarse las lágrimas. Entonces, se espera que sea muy crítica, no sé si conocen ese dato, también con las actuaciones del fiscal, porque ellos desde un primer momento dijeron que era arbitrario, que a su padre lo acusaron de ser el autor intelectual, inclusive también en varias oportunidades, en este contacto que tuvieron con la prensa, hablaron de que no hubo intención, no se quiso investigar precisamente a quienes ellos señalaban como la persona que habría matado a Nora Dalmaso. Hay que ver, sí, probablemente, así como trató Macarrón ayer de mentiroso al fiscal que lo acusó, y creo que también en el fondo a todos los fiscales que han ido por detrás de la pista Macarrón, los han tratado de mentirosos, sí, hay una disconformidad absoluta con una investigación que ya de por sí tiene un montón de detalles que realmente sorprenden. Esto que les contaba recién Roxy, recién lo agarraron a un policía, que es el policía, que encima no eran los primeros policías que llegó, porque los primeros policías que llegaron, a uno no lo encuentran, otro ya murió, y los testimonios que pueden dar son muy vagos. Entonces, hablando mal y pronto, lo dejaron hablar, fueron pocas las preguntas del fiscal, y después retoma Marcelo Brito con una sagacidad en las preguntas, hasta demostrar o demostrarle al tribunal que estas personas poco se acuerdan de una investigación que ya de por sí tiene un montón de errores en su proceso inicial. Freddy, bueno, acá no hay parte querellante, ¿no? Porque la madre de Nora desistió después de ser querellante, hay una sola parte, y la pieza acusatoria del fiscal, que intenta ser desbaratada evidentemente por Macarrón y por su avisado abogado defensor. La gran incógnita es si van a aportar algún dato concretamente contra el francés Rohrer. Ayer Valentina le decía precisamente a Roxana que existían sospechas sobre este hombre. Ayer Macarrón no hizo eso, ¿no? Dio un relato conmovedor y criticó solamente al fiscal. Pero supongamos que aporten algún dato, en este juicio no se está analizando la conducta de esa u otra persona, solamente la de Macarrón. Es decir, que la intención sería, corregime si me estoy equivocando, aliviar la situación de Macarrón o desbaratar las pruebas que puedan existir directamente sobre Macarrón, ¿no? Totalmente. Aparte, Petete, en la instrucción de la causa por la cual llega a juicio, esta acusación, recordemos, lo que sostiene la acusación es que Macarrón le encarga a alguien la muerte de su esposa. Bien, supongamos, esto fue algo muy similar a lo que pasó en el caso Corradini, cuando se logró demostrar, después de muchos años, que Mercedes Segala había contratado a un sicario para matarlo al panadero. Bueno, en ese caso, el fiscal tenía todos los datos suficientes como para saber que el asesino fue tal, que el precio que se pagó fue tal, que le pagaron en tal momento. Todo eso, en este caso, en el caso Macarrón, en hora de almazó, no existe. O sea, hay una presunción de una hipótesis que no tiene pruebas suficientes. Por eso creo que la estrategia de Britos, de ir socavando los cimientos de los pocos testigos que se van a presentar acá, de los 300 que había, después de 15 años, ante un jurado popular que está empezando a ver que no todo el mundo se acuerda lo que se acordaba los días siguientes del asesinato de Nora Dalmaso. La relación de Valentina, la primera de los dos hermanos en hablar, seguirá Facundo después de este cuarto intermedio de algunos minutos que se han dado. Unos 40, 50 minutos es lo que habló Valentina. Justo cuando empezaba la edición de Noticiero 12, ella ingresaba. La pudieron ver. Se conmovió porque una de las primeras preguntas, primero, el que fue iniciando la charla indagatoria de preguntas, fue el propio abogado defensor de su padre, el doctor Britos, que le fue preguntando recuerdos de su madre y del matrimonio. Recordemos que la intención del fiscal, la base donde se apoya para considerarlo Macarrón el ideador del crimen de Nora Dalmaso, es que puede haber existido una intención de Nora Dalmaso de separarse. Entonces el abogado defensor fue por ese lado, fue preguntando cómo era la familia, quién manejaba el dinero, pero cómo era Nora como madre, y ahí Valentina rompió un llanto en una de las veces que se quebró durante estos 50 minutos que estuvo hablando. Después dijo, entre otras cosas, que se dijeron barbaridades de ella, dijo de mí se dijeron barbaridades. Y recordó un momento patético de la investigación, y sobre todo de las versiones que se daban en los medios, recordemos también en parte por cosas que salían de la propia fiscalía de Javier Di Santo, una carta que se encontró en su momento donde ella como hija le escribía al padre y le decía, te amo, acaba de decir en el juicio de mí se dijeron barbaridades. Se dijo hasta que mantuvo una relación incestuosa con mi padre. Y dijo, somos una familia inocente, siempre fueron contra nosotros y siempre quisimos saber qué fue lo que pasó con mi mamá. Hay uno de los puntos que se esperaba después de lo que te decía Valentina en el primer día, Roxana, a vos y al resto de los colegas, sobre el francés, sobre Ruer, este empresario vinculado ahora en nombre, y que en algún momento estuvo vinculado al caso, y él se presentó y demostró ciertas coartadas que lo desvinculaban de lo que pasó esa madrugada. En esto, el abogado de Marcelo Macarrón le fue preguntando a Valentina sobre la relación, quién era Ruer en esa familia. Ella dijo, era una persona, era violento, la miraba mucho, mi mamá dijo, era violento cuando íbamos a las fiestas en la estancia que tenían en las perdices, en las acacias, perdón, siempre estaba jugando de mala forma con las mujeres que iban a esas, las mujeres del círculo de amigos, y dice, a mi mamá la miraba mucho, yo siempre le tuve miedo, dijo Valentina. Pero cuando el fiscal llega al turno de preguntar, fue poco lo que le preguntó, le preguntó por la salud de su abuela materna, de Nené, la mamá de Nora Dalmaso, y ahí quedó todo. Finalmente queda abierta la posibilidad. Me parece que por donde está yendo Britos, el defensor, insistentemente le ha preguntado a los recurrentes testigos que han pasado, las condiciones físicas de la casa. Creo que la idea que está planteando es que cualquiera podía entrar a la casa de los Dalmaso Macarrón, ahí en el country de Villa Golf, y puede ser cualquiera el que la podría haber matado a Nora Dalmaso. En unos minutos va a retomarse la sesión con la audiencia y la palabra de Facundo Macarrón, alguien que estuvo cinco años imputado. También Valentina lo recordó, dijo, lo recordó, dijo, de mi hermano se dijeron barbaridades. Hasta tuvo que exponer su vida sexual e íntima a los medios cuando fue imputado con apenas, creo que tenía 20 años cuando fue imputado Facundo Macarrón.